Para hacer una UMAP de conservación en el parque en Caracol ya tenemos autorizado el presupuesto que es más o menos con un millón de pesos en la primera etapa, en donde va a intervenir Semarnab, donde intervendrá la Asociación de Médicos Veterinarios, donde intervendrá la Universidad de Médicos Veterinarios, donde el DIF, que ese parque es del DIF, participará activamente y bueno ahí la idea es tener un lugar a donde poder recibir sobre todo los animales que se encuentran o dañados, lastimados o fuera de su hábitat y pues en primera instancia pues darles atención, los cuidados necesarios, las curaciones y buscarles su hábitat. Nosotros esperamos que esté este mismo año, yo creo que a partir de unos 30, 45 días podemos estar empezando la obra, no es muy complicada la obra, lo que vamos a hacer es rehabilitar lo que ya está y hacer algún tipo de jaulas y seguir ya una vez que empecemos, seguir con el procedimiento antes de Semarnab para que ya también nos dé la certificación de uno. Así es, no nada más una, deberíamos de tener varias ya, hay algunos proyectos también que bueno de alguna manera se han ido ahí quedando pero bueno trataremos de seguir empujándolos para que esto suceda y sobre todo para tener un lugar y un espacio a donde el crecimiento de la ciudad debía de ser al revés, deberíamos de darle más espacio a las especies que hay y a los animales y a los árboles en vez de cortarlos para que pasaran por ahí los cables y los postes y la ciudad pero bueno es un crecimiento normal de una ciudad como Coaxacoalcos y bueno lo que tenemos es que tener lugares a donde llevar este tipo de animales y a donde poderlos conservar y que se reproduzcan naturalmente. Esta huma es de rescate, de conservación, de poderle dar los primeros cuidados, de a lo mejor buscar algún esquema de ponerles algún sistema de chip o algo y volverlos a meter a su hábito, de cualquier especie. Podríamos tener ahí de manera temporal a cualquier animal y bueno con el cuidado que va a tener porque va a estar instalada ahí la Universidad de Médicos Veterinarios donde bueno pues estarán los maestros y ya también los jóvenes que ya van avanzados y que de alguna manera